Nuevamente los niños son noticia aquí en Magazine Chucureño, pero esta vez los que estudian en la caja de compensación familiar Confenalco. Ellos tuvieron una semana muy extenuante en donde le mostraron a la comunidad una cantidad de eventos culturales importantes, relacionados con comparsas, fashion, deportes y un derroche de creatividad en los que ellos se vieron muy bien representados. El pasado 9, 10 y 11 de noviembre la caja de compensación familiar Confenalco desarrolló en San Vicente de Chucurí la jornada cultural. Este evento contó con la participación de niños, padres de familia, profesores y los hogares de bienestar. Aproximadamente unos 80 niños hicieron parte de esta celebración. La intención principal es hacer una vinculación especial del padre de familia con los niños. Yo desde el primer momento he sido tendente a que el padre de familia participe mucho, mucho en el crecimiento de los niños. Entonces esa ha sido mi intención principal, que el papá, se vea el papá vinculado con el niño en todas, en todas las actividades. Es que si de verdad se juega, se baila, se ríe, se pinta, todo lo que se pueda hacer esté vinculado el padre de familia. El martes 9 de noviembre inició esta jornada cultural con el desfile de carrozas Mi Granja, un mensaje de los niños para invitar a los chucureños a conservar el ambiente y los animales. Esta actividad recorrió las principales calles de San Vicente y fue el abre bocas para convocar a los niños alrededor de lo cultural. Muy buena la participación, muy buena. Yo ahí enseguida siento que nosotros sí podemos tener disponibilidad para el hijo. Muy buena, el papá viene, la mamita viene y como los eventos se prestan, pues porque yo digo que hoy es el desfile, que el niño tiene que ir acompañado del papá. Que hoy es el día del taller donde vamos a manejar padres e hijos, los papás vienen. Que hoy es el día del almuerzo de integración, el papá no me falta, el abuelito, el tío, porque yo digo me extiendo a lo que más se pueda, que la gente nos colabore. La participación ha sido excelente. El miércoles 10 de noviembre la jornada inició a las 9 de la mañana con prácticas deportivas y presentación de bailes. Los pequeñitos mostraron lo mejor de su talento en este espacio. La actividad se llevó a cabo frente a la sede de Confenalco. A las 12 del mediodía hubo un almuerzo de integración entre padres de familia y los pequeñitos. Y para rematar el día, se dictó un taller de repostería para todos aquellos que se vincularon con la actividad. Los hogares de bienestar también para mí fue esplendoroso, porque noté el grupo mucho más grande. Nosotros desde este año, desde febrero, estamos apoyando los hogares de bienestar, con una docente que está con ellos y asesorando las madres comunitarias y con materiales también que les suministramos. Me he podido vincular con ellos en las actividades del niño, en la celebración del niño, con diferentes cositas. Yo siento que ellos están muy contentos y fue esplendorosa la vinculación que tuvieron en la jornada cultural. El jueves 11 de noviembre se llevó a cabo el evento más grande de la jornada cultural, un fashion en el cual participaron todos los niños y el desfile de las reinas en traje de calle, la prueba de talento y la posterior coronación. En el reinado participaron tres candidatas, Nicole Eilen Ardila Rosas, María Camila Mancipe Vázquez y quien se coronó como reina, Laura Natalia Pico Martínez. Los niños expresaron todo su talento en la pasarela, cautivaron a los asistentes y engalararon la tarde del jueves en el Centro Cultural Municipal. Es un balance, para mí es un balance excelente. Yo llevo que es un balance que cuadró, mejor dicho, activo con todo, por todos los lados. Fueron positivos porque de verdad que los padres de familia, satisfechos. Los hogares de bienestar, doña Elisa, muy lindo, la felicitamos, felices, las madres, los niños. Y uno ve en el niño la alegría en su carita cuando uno lo felicita. Aquí las docentes, felices, doña Elisa, no sabe que uno que es el que está poniendo el pecho. Yo cuando comienza la actividad me siento como nerviosa, pero a medida que avanza yo me voy fortificando y digo, no, muy bueno, muy bueno, muy bueno. El último día no pude participar por el incidente que se presentó en la familia, que tuvimos que viajar, pero ya estaba todo organizado, todo, todo muy bien y todo me salió muy bien. Entonces, yo de verdad que evaluando el evento, ay no, excelente, excelente. Padres de familia, queridísimos, hogares comunitarios, muy bueno. Todas las empresas comunicaron, no están presentes para darles un abrazo, pero a medida que me lo voy encontrando me siento feliz, me siento que Dios de verdad pone en nuestras manos cosas que podemos realizar. Niños, padres de familia, profesores, hogares de bienestar y comunidad en general participaron de esta bonita actividad para la niñez chucureña. Así como para los feligreses es importante este espacio donde pueden orar y venir a dar sus votos, sus confesiones, igualmente el Coliseo Sacramento Tristancho es escenario importante para todos los deportistas y es allí precisamente donde se llevó a cabo en pocos días la final del campeonato de baloncesto, tanto masculino como femenino. Vamos a ver cuáles fueron los resultados. Con un gran nivel técnico finalizó el pasado viernes 5 de noviembre el torneo municipal de baloncesto femenino y masculino Copa y Merdez. A primera hora se jugó la final femenina entre los equipos Centro Motos y Colegio Camilo Torres Gamines Sport, equipo que ganó el compromiso 41 puntos a 37, convirtiéndose de paso en el nuevo campeón femenino 2010. Eso lo esperábamos, aunque teníamos nervios por la jugadora, la negrita, pero nos tranquilizamos en la cancha y sentirnos bien, es una diversión y pues normal, feliz. El quinteto camilista perdía el título en los tres primeros cuartos por 28 puntos a 22, pero en el último cuarto del tiempo reglamentario, sus jóvenes jugadoras salieron a cumplir las indicaciones desde su entrenador William Amebri Jaimes, marca escalonada la excelente jugadora sanandresana Kami Harris, refuerzo de Centro Motos, manejo del balón y una magnífica puntería en los lanzamientos que le valieron remontar el marcador y finalmente ganar el partido 41 puntos a 37. Bueno, quiero decir que acá hay mucho talento y de todo lo que podía dar, no podía dar más, tenía mucha duda también, pero tenía un buen equipo, pero faltaba mucho más. Sí, agradecido por el trabajo de las niñas y el apoyo de los papás, el apoyo del colegio Camilo Torres con este equipo, también agradecerle a Gamines Sport, al profesor Heriberto, que fue el patrocinador del equipo durante el año, cada una de las personas que nos acompañaron, agradecer a Limerdez, en cabeza de Hernán y a la doctora Milce, por realizar este tipo de torneos que impulsan un deporte como el baloncesto. Fue una final de ida y vuelta, con jugadoras de buen estado físico, que dejaron en la cancha lo mejor de sí, un bonito espectáculo para los asistentes al Coliseo Sacramento Tristancho. A segunda hora llegó el turno a la final masculina, Alcaldía Municipal ante Ferretería La Catorce. Como en la final femenina, el partido fue de acciones rápidas, ambos quintetos se esforzaron por manejar en cada tiempo la ventaja a su favor, y por ende, Harry Omari, jugador sanandresano, refuerzo de la Alcaldía Municipal, no fallaba a la hora de hacer efectivo su lanzamiento. Lo propio hacía Edinson Jaime, refuerzo de La Catorce. Dos jugadores de gran nivel técnico fueron la clave en cada uno de sus equipos. El reto entre los dos profesionales lo ganó Edinson Jaime, que junto a sus compañeros, fueron más efectivos a la hora de definir bajo el aro. Resultado final, 51 puntos para Ferretería La Catorce, y 47 para Alcaldía Municipal. Nuevo campeón, Municipal de Baloncesto, 2010, Ferretería La Catorce. El partido todo el tiempo fue difícil, ellos traían un refuerzo muy bueno, un jugador que toda la vida ha jugado baloncesto competitivo en Bucaramanga, y pues la verdad la diferencia la marcamos al final, todo el partido fue apretado, al final nos pudimos ir, y pues eso fue lo que hizo la diferencia, los últimos tres minutos. Alcaldía Municipal, un digno rival, que no supo manejar la diferencia en los tres primeros cuartos de tiempo, y que en el último y definitivo cuarto se sucumbió ante un quinteto ávido de triunfo. No, el partido estaba para cualquiera, y lastimosamente se dio el otro equipo, que hagamos el segundo, pero vale la pena, volver a venir otra vez a jugar. Fue un campeonato bien importante para ellos, ellos traerme acá, a demostrar que el baloncesto todavía sigue en Colombia. Concluyó este certamen deportivo, la satisfacción del deber cumplido, y un positivo balance en cuanto a la participación de equipos, y nivel de juego de los participantes, presentó el director del Instituto Municipal de Deportes, Hernán Bautista García. Sí, el balance es muy bueno, hacía mucho tiempo no veía el coliseo lleno en una final de baloncesto, esto también tiene que ver mucho con los jugadores que trajeron de la ciudad de Bucaramanga, y las jugadoras también que pudieron reforzar los equipos de San Vicente, permitió subir el nivel, y pues el campeonato, un éxito total, fueron muchos los equipos que participaron también, agradecerle a todos los patrocinadores, que apoyaron este evento deportivo, vamos a ver si finalizando noviembre, iniciamos un campeonato, para estar jugando entre diciembre y enero, un torneo más de baloncesto aquí en el municipio. En cuanto a la premiación entregada por el Imerdez, patrocinador oficial de este torneo, quedó establecida en el siguiente orden, encestadora femenina, Erika González, encestador masculino, Ronald Hernández, ambos recibieron 50 mil pesos de premio y trofeo. Su campeón femenino Centro Motos, su campeón masculino Alcaldía Municipal, recibieron trofeo y 300 mil pesos cada equipo. Campeón femenino Colegio Camilo Torres, campeón masculino Ferretería La Catorce, recibieron como premio trofeo, medallas y 600 mil pesos cada uno. Karen Silvana Reyes es otra estudiante destacada del municipio, de ella sus compañeros y profesores dan fe de la responsabilidad y el entusiasmo que pone a las cosas que va realizando. Pero, ¿destacada por qué? Dejemos que los muchachos de clase Colcato nos cuenten. Hola, bienvenidos a clase Colcato, el espacio de la juventud camelista. En nuestra sección de hoy tenemos a Karen Reyes, estudiante del grado décimo de nuestra institución, quien estuvo durante una semana en Florida, Estados Unidos, por haber obtenido el mejor puntaje en el curso inglés y virtualidad. Veamos la nota. El pasado 4 de octubre, Karen Reyes Gómez viajó a la ciudad de Weston, Florida, donde estuvo durante una semana junto con 21 compañeros más. La secretaria de Educación Departamental, doctora Laura Cristina Gómez Ocampo y otros funcionarios de la Gobernación y de la UNAD, estuvieron acompañándolos en el aeropuerto antes de partir hacia la Florida. En los Estados Unidos, estos jóvenes realizaron diversas actividades, los capacitaron para ser directores de web conference, les enseñaron a manejar tableros digitales y realizaron muchas actividades en grupo. Pero lo que más disfrutaron fueron las salidas a centros comerciales, al reino mágico de Disney y a las playas de Miami Beach. Estos jóvenes cumplieron uno de los sueños de casi todos los niños, estar al pie del Pato Donald, Mickey, Blancanieves y los siete enanitos, La Bella Durmiente y todos esos personajes de cuentos infantiles que nos hacen soñar en nuestra niñez. Además, conocieron mucha gente, costumbres, comidas y ante todo, compartieron e interactuaron con adolescentes de habla inglesa, pudiendo practicar el inglés aprendido durante el bachillerato. Los jóvenes estuvieron acompañados por la doctora Luz Smith Pilonieta, funcionaria de la Gobernación y por la doctora Nicole Killan, profesora de la UNAD. La Gobernación de Santander seguirá premiando a los alumnos que obtengan los promedios más altos en el concurso Inglés y Virtualidad. Karen, ¿cómo describes la experiencia vivida? La verdad, para mí fue una experiencia muy bonita y única. Una experiencia que me sirvió para experimentar muchas cosas, lo que es practicar el inglés, ver diferentes culturas, cosas muy diferentes en cuanto a tecnología y lo que es la gente. ¿En qué lugares estuvo? Primero, estuve en Bucaramanga. De ahí fui a Bogotá y de Bogotá fui a Fort Lauderdale, Estados Unidos, en el cual tuvimos un transporte para que nos llevara al hotel, que era en Weston, y ahí podríamos hacer nuestras vueltas hasta Miami y Orlando, Florida. ¿Qué actividad de refuerzo inglés te llamó más la atención? Lo que me llamó más la atención fue la manera de intercambiar vocabulario con la gente que estaba allá, es decir, intercambiar palabras, aprender más de ellos y ver qué cosas uno puede mejorar en el habla. Karen, ¿sí a mesas tu clase Colcato odias? El éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Nos vemos la próxima semana con más clase Colcato.